¡Hola amigas! Esto va a ser un video de cómo salir del closet. Este video es de mi sexualidad y una story time de cómo salir del closet y cómo le dije a mi mamá y cómo le dije a toda mi familia de mi sexualidad. Este era en el año 2020 y ese año, no sé si saben ustedes, pero ese año yo tenía cirugía del cerebro. Ese año yo tenía cirugía de mi cerebro y era bien difícil ese año. Lo estaba pasando bien difícil ese año porque tenía cirugía y después de la cirugía tenía todo eso que no podía expresar de mí y porque no sabía si ustedes me aceptaran así, pero el final del día no importa que nadie diga de ti. So, eso lo tenía que agarrar en mi cerebro. Lo que digan todos no importa nada. Estaba en una etapa que estaba bien triste y enojada porque no podía expresar mi misma y no sabía cómo decirle a mi mamá y mi familia y a todos, a todas ustedes. No sabía. No sabía cómo, cómo hacerlo, qué decir. No sabía nada. So, este es el story time de eso. Pero si quieres decirle a alguien, no tengan miedo, it's okay. Va a estar okay porque yo fui por eso y estaba bien. No sabía qué decir, no sabía qué hacer, pero aquí estamos. So, como la historia empezó es que... Y esto es como la historia empezó. So, yo estaba en una etapa que estaba bien enojada y muy como... sintiendo mucho porque esta etapa era cuando yo agarré cirugía de mi cerebro y era bien difícil porque tenía muchos sentimientos de que mi sexualidad antes de eso y era bien difícil. So, en el año 2020 estuve en una relación con una muchacha y estaba bien difícil porque en ese año también tenía mi cirugía de cerebro. Yo empecé a tener esta relación un mes antes que le dije a mi mamá que me gustaban las niñas. Yo empecé a buscar formas en cómo decirle porque no sabía cómo decirle y hablé con una de sus amigas que se llama Blanquita. Ustedes saben quién es ella. Ella fue alguien que pude yo confiar y yo sabía que ella era bien buena amiga de mi mamá. So, yo le dije a ella. Y esto es lo que le dije a ella. Tengo los mensajes. Esto es lo que le dije a ella. So, le texteé y dije, Blanquita, I miss you. How are you? Ella respondió y nada más dijo, I miss you too. Y me preguntó cómo estaba haciendo. Y esto es lo que le dije. I'm doing really good. I've been really happy, but I want you to know I trust you. Le dije que la confiaba y como le quería decir algo. And I need to tell this to someone that is close to me and that I can give advice over this and you are the first person I'm telling. Le dije que era la primera persona que estaba diciendo. No le dije a nadie, pero ella. I like someone, but it's not a boy. And I want advice on that. Y yo le dije que quería consejos para decirle a mi mamá algo bien sensitivo. So, yo le dije que me gustaba a alguien y no era un niño. Y esto es lo que dijo ella. Liking someone that's your same sex is not a bad thing. And it's something that you should never feel embarrassed of. Because when you feel in your heart is what matters. But you also need to make sure if what you're feeling is real. Because sometimes our feelings are a bit confusing. You can think that you like something, but in reality it's not what you really like. Like, for example, there's so many ways you can like someone. I mean, you think they're pretty. You think you like the way they dress. You like the way they talk. You like the way they are. And there's also a feeling like you maybe felt for a boy in the past. How long have you had those feelings? And what makes you say that you like someone? So, en ese mensaje, ella quería que yo sentía segura que lo que estaba sintiendo por esta persona. Y eso es lo que dijo ella. Ella me dijo si podríamos hacer una, como una phone call para decirle a mi mamá. Y yo dije que sí. Porque le quería decir, porque esto tenía mucho tiempo que yo sabía, pero no sabía cómo decirle. So, esto era como un step closer. Y yo le dije a esto a Blanquita también. She knows how I feel about her and she feels the same way. And we are kind of dating. Estábamos dating por un mes. Y eso es lo que le dije. I was only questioning myself in the beginning when we were just talking, but I'm not anymore. I know how I feel about her and I know how she feels about me. Y yo estaba diciéndole que estaba un poquito insegura de mí misma en el principio. So, eso es lo que yo le dije y yo estaba bien segura que quería en este momento, en esta etapa. Y ella dijo, ok, I get it. Well, are you afraid to tell your mommy? Y yo dije, sí. Yo dije, sí. Estaba bien asustada. Y ella dijo, would you like me to talk to her? So, después, Blanquita y yo estábamos en un phone call. Y ella le dijimos a mi mamá. Y esto es como fue. ¿Cómo te explica? ¿Cómo te vas a dar mi? ¿Cómo te explica? Tiene que tú me ayudas. Como nerviosa. ¿Sabes? Como nerviosa y no sabe cómo se va a sentir por lo que ella siente. Pero yo le dije que yo también, pues yo le puedo ayudar a darte contigo, pero pues yo nada más puedo hacer lo mío. Pero ya después ya estuvo y ella pues tiene que saber cómo hacer eso. Pero básicamente Emily me dijo que ella siente algo por alguien, pero no es algo por mío. ¿Sabes? ¿Sabes? Y pues yo el consejo que le dije, pues es que a la mejor ella la mejor tiene como dudas, pues no sabe, no sabe qué es lo que se siente. Pero pues si es verdad, no se siente, pues obviamente uno no la va a buscar, uno como quiera, la va a querer como sea. So, esa llamada era de sobre que yo sí estaba segura lo que yo quería y mi futuro y todo eso. Y sí, pero mamá me aceptó muy rápido y yo, ella también sabía como un mes antes que yo sentía algo, pero no sabía qué era. So, porque estaba bien como enojada y tenía muchos sentimientos de que estaba triste, enojada. No sabía decirle a nadie que me sentía esta forma y sí, eso es como le dije a mi mamá. Y ahora vamos a ver como le dije a mi prima y mi primo, o mi primo William, porque eso es lo que recordé en mi iPad. Este es el video de, como le dije a mi primo William. Ok, so Emily, she has a, she has a girlfriend. And? What? No, 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 no. Yeah, basically you're the only one that does. No, no, no. Why is my blinger no? He doesn't even care. Oh. How do you feel? How do you feel? Wait, what? How do you feel about her having a girlfriend? Oh, I'm okay. That's all. Yeah. Yeah. He didn't say anything, Brenda. I don't care. It's not like it's me or something. So, en este video también, William no le importó si tenía novio o novio. Todos eran bien aceptosos para mí y nadie les importaba. So, yo posté en YouTube mi primer video que tenía novia. Estaba bien nerviosa por ese video porque no sabía que se vayan a decir todas que tenía novia y no novio. Pero lo hice anyways. Eso era William, pero como le dije a Mr. Gringo, fue así. So, él estuvo tomando un poquito una noche y yo y mi mamá, yo le dije a mi mamá que le quería decir a él. So, esa misma noche, yo le dije que tenía novia. Y su respuesta era, oh, yo sabía. Yo sí sabía. Y él dijo, ¿es Anaya? Y yo dije, no, no es Anaya. Y él pensó que era Anaya. Anaya era mi mejor amiga en ese tiempo. Y él pensó que era ella. Y yo dije que no, no era ella. Pero sí, no dijo nada mucho. Nada más estaba como, oh, ¿es Anaya? Y yo le digo, no, no es Anaya. Esa es no mi novia. Es mi mejor amiga, no era mi novia. O sea, sobre el tiempo, todos me fueron dando mi decisión de que era mi sexualidad. Y yo estoy muy agradecida de mi familia y de mis amigos que me estaban apoyando en ese tiempo con esta decisión que yo tuve a sí misma. Y eso es como le dije a mi familia de mi sexualidad. Si ustedes están pasando lo mismo que yo pasé, no estén asustados. Es normal por sentir estos sentimientos cuando estamos madurando y no están solos. So, gracias por ver este video. Voy a hacer más videos como así si quieren. Más de Storytimes. Yo quiero hacer más. Pero gracias por ver este video. Go, like, share and subscribe. Bye.